Si te pido un beso, ven dámelo, yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo, a mí estoy candidándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi bamba Me pruebas de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe